Esta es la continuación de la obra que veníamos ya realizando, que era cordón cuneta desde el barrio Cáritas, que en su momento se inundaba. Eso ya está solucionado. Estamos terminando el canal de derivador, digamos, con unos revoques, y a la vez estamos construyendo una alcantarilla, que es para ya terminar, para que desagüe directamente en el pozanjón. Esto también, la alcantarilla, sirve de reductor de velocidad, ya que es un lomo de burro que en algún momento hace falta por la velocidad que toman los vehículos. ¿Es una obra que ha demandado una inversión importante? Sí, en realidad, yo no soy el que manejo los números, pero sí, es bastante importante, pero sí da una solución total a lo que veníamos teniendo. Era un barrio que tenía muchos problemas con las inundaciones, con el agua de lluvia, y ahora se ha solucionado, por lo menos en un 90% está solucionado. Bien. La idea es, bueno, el tema de reductor de velocidad, también hacerlo del otro costado. Claro, en estos momentos tenemos una mano, no es cierto, próximo, cuando habilitemos este sector, vamos a pasar a la otra mano para así terminar ya con la alcantarilla también. Bien, y además se aprovecha el tema del pozanjón, ¿no? En el que esta gestión ha hecho muchos trabajos, se ha ido mejorando, y bueno, también le aporta una solución útil a la comunidad. Claro, o sea, de por sí el pozanjón, ¿no es cierto?, es donde derivan todas las lluvias, digamos, del centro hacia el oeste, todo va a parar al pozanjón. Pero a la vez se han parquizado, se han hecho muchas obras para hermosearlo un poco. Gracias. 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 Gracias.